Bueno, básicamente reitero, acá el mayor problema que enfrenta nuestra economía es no dar seguridad jurídica. Tenemos que hablar de una ley de inversiones. Pablo, permítame algo. A veces cuando son muchísimos temas, se terminan haciendo comisión para esto, comisión para lo otro, para lo otro, y a veces las comisiones después no avanzan o avanzan muy lentamente. Si tuviéramos que decir los tres temas indispensables de este momento para ustedes, y lo demás, digamos, sí que vaya a las comisiones, pero ¿cuáles son los temas de los que no deberíamos demorar en encontrar alguna salida? Bueno, básicamente reitero, acá el mayor problema que enfrenta nuestra economía es no dar seguridad jurídica. Tenemos que hablar de una ley de inversiones. Definitivamente ese es uno de los puntos importantes. El tema del combustible debemos también hablar y el acceso a los dólares. Tenemos que tomar definiciones. El gobierno tiene que tomar definiciones económicas, ya sean estas políticas, hay que enfrentarlas. Cuando habla de esta ley de inversiones, ¿exactamente a qué se refiere, por favor? Debemos generar las condiciones para que puedan llegar los capitales a Bolivia. Hoy por hoy, como están dadas las condiciones, no garantizan que el inversor pueda recuperar lo que ha invertido. Hoy, por ejemplo, tenemos una de las empresas que todavía trabaja con yacimientos con un takeover de casi el 90%. En esas condiciones, Jimena, no van a llegar las inversiones a Bolivia. No se olvide que las inversiones en el sector petrolero son por demás millonarias. Entonces, para recuperar un 10% en cuánto tiempo. Entonces, hay que dar la seguridad jurídica. Es un takeover, por favor. ¿Qué es un takeover? Que toda la carga que suma entre impuestos y demás está en el orden del 90%. Entonces, es una carga demasiado alta que ningún inversor la va a poder sostener. ¿Eso corre inversión? Sin lugar a dudas, cuando los otros países están adecuando, volviéndose más atractivos. Ayer ya el ministro de Economía mencionó que van a ser más favorables para que el inversor reciba un incentivo para no repatriar sus utilidades. Eso es todo.